Hola que tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en esta ocasión en particular te voy a enseñar acerca de como podemos limpiar o formatear un teléfono móvil para venderlo por lo que si quieres conocer un poco sobre esto que hace en este video comencemos bienvenidos a comohacer.com pues bien como sabrás los teléfonos móviles en la actualidad son completamente necesarios ya que con estos vamos a poder trabajar comunicarnos etc y lo cierto es que en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de los teléfonos móviles para que aprendas a utilizarlos configurarlos y todo este tipo de cosas pero lo cierto es que en nuestro teléfono móvil solemos guardar muchísima información desde fotografías personales videos datos documentos etc por lo que si queremos vender nuestro teléfono móvil no queremos que la otra persona se quede con toda nuestra información por esto es recomendable restablecer de fábrica el teléfono móvil para que no tenga absolutamente nada y la otra persona lo puede utilizar sin problemas sin necesidad de tener acceso a tu información para esto déjame decirte que lo primero que debes hacer es dirigirte a tu teléfono móvil y una vez acá en tu teléfono lo que te voy a recomendar es que saques todas tus fotografías videos etc ya sea a tu computadora o a otro teléfono móvil que en caso de que no sepas cómo hacer esto en nuestro canal tenemos diferentes tutoriales sobre esto por lo que te invito a que le eches un vistazo pero bien una vez que hayas sacado toda tu información importante del teléfono móvil ahora toca reiniciarlo o formatearlo para esto basta con dirigirnos al apartado de ajustes y una vez estando en ajustes vas a dirigirte a la opción de acerca del teléfono o información etc esto puede variar dependiendo del modelo del dispositivo acá vas a ver una opción que dice restauración de fábrica simplemente lo seleccionas y como puedes ver te va a aparecer lo que se va a eliminar de tu teléfono móvil en este caso dice que se van a eliminar las cuentas, los contactos, fotos y videos aplicaciones, todas las copias de seguridad todos los datos de la tarjeta sd emulada y algún otro elemento o archivo que esté por allí simplemente seleccionas en la parte inferior eliminar todos los datos colocas la contraseña de tu teléfono móvil continúas cada uno de los pasos y listo automáticamente vas a poder formatear tu teléfono móvil por completo para que de esta forma tu teléfono quede completamente limpio sin ningún tipo de información de la que ves en pantalla como cuentas, contactos, fotografías, etc como pudiste ver es bastante sencillo formatear tu teléfono móvil para venderlo ya que lo único que debes hacer es lo que te mencioné anteriormente y listo si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología un saludo y adiós